El censo tiene esta doble instancia, es bimodal, se puede realizar de manera virtual y se puede realizar de manera tradicional. Nosotros estamos haciendo un trabajo bastante a conciencia y bastante articulado para permitir que todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas de General Las Heras puedan realizarlo de manera digital. Es muy sencillo, tiene cuatro pasos muy simples. Bueno, de hecho te acabo de compartir el tutorial de cómo realizarlo. Eso lo que permite es que cada persona pueda censar a todo su grupo familiar. Esto comenzó efectivamente el día 14 de marzo. Entonces, por ejemplo, vos podés censar a tu grupo familiar solamente vos ingresando sus datos y el día 18 de mayo, que es cuando se va a realizar el censo de manera presencial, lo único que hay que hacer es mostrar el código que nos va a generar esa inscripción online. Para todo esto también sabemos que hay mucha población que no maneja la tecnología o que no tiene conectividad. Es por ello que estamos trabajando de manera articulada con el municipio a través de la Secretaría de Educación, donde hemos establecido días y horarios con puntos de conectividad para que pueda acercarse la población a realizar el censo. Si bien va a haber alguien o algunas personas que los puedan instruir y que los puedan ayudar, no es que se los va a censar. La acción de censarse es individual y particular. Pero facilita esto, que si yo convivo con cinco integrantes de mi familia, no tienen que ir uno por uno a realizar la actividad del censo, sino con que alguien los sense. Obviamente que para censar al grupo familiar se corresponde a que los integrantes de ese grupo, valga la redundancia, tengan permanencia en el distrito o en ese hogar por lo menos cuatro días de la semana. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. El censo también nos va a permitir saber cuántos somos, qué calidad de vida tenemos, qué tipo de estudio. Entonces, bueno, para nuestra localidad básicamente es muy importante tener relevado todos esos datos. Lo que simplifica es que cuando el censista pase, en vez de tener que realizarme las 62 preguntas que tiene el cuestionario, son las mismas preguntas que están de manera digital. Y eso va a la carga del INDEC, o sea que eso no tiene una base de datos públicos, digamos. Ese es el censo particular que yo realizo con la veracidad de lo que estoy informando. Y el día del censo, el censista va a pasar porque también uno puede rectificar alguno de esos datos, ¿no es cierto? Porque hay otro integrante en la familia, bueno, por el motivo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, y además porque debe, debe exhibir el código con el cual se ha censado de manera digital. O sea que sí o sí hay que estar en el domicilio, es el día 18 de mayo, es feriado nacional y está contemplado para que cada ciudadano y ciudadana pueda estar en su domicilio. Nosotros estamos trabajando de manera conjunta con el municipio, ¿sí? Porque si bien la estructura censal es de educación, es pura y exclusiva de educación, hay un referente municipal, ¿sí?, que colabora y más allá de, bueno, obviamente toda la logística que se necesita para que esto se lleve adelante. En este sentido, el referente municipal es Paula Vero, así que hemos trabajado con ella, ya hemos tenido, de hecho, reuniones, e incluso reuniones en el municipio para acordar. En la estructura censal, nosotros en el distrito tenemos siete fracciones, ¿sí? Entonces, la estructura está compuesta por el jefe de departamento, que en este caso soy yo, siete jefes de fracción, porque son esas las fracciones que tenemos determinadas, y a su vez cada fracción tiene radios. Entonces, también estamos convocando jefes de radio y tenemos para determinadas fracciones asistentes de jefes de fracción. Después de ello están los censistas, ¿sí? Nosotros lo que tenemos delimitado a hoy es la cantidad de fracciones que son siete, a su vez cada fracción cuántos radios tiene, y de esos radios cuántos son urbanos y cuántos son rurales. La particularidad para los ámbitos rurales es que el censo comienza diez días antes de este 18. Después nosotros tenemos viviendas colectivas, que en este caso aquí lo que tenemos es el hospital para aquellas personas que estén internadas con más de cuatro noches o cuatro días que puedan estar en ese lugar, y el hogar, el hogar de la tercera edad. Nosotros no contamos, como en otros distritos, ni con barrios populares, ni con personas en situación de calle, que para las personas en situación de calle hay otros dispositivos, ¿sí? Que no los hacen los censistas. Todo es personal docente, ¿sí? Sabemos que es otro pedido más y otro esfuerzo más, pero bueno, de saber que, ¿por qué? Porque también es un esfuerzo más que se nos está pidiendo también a todos los docentes, obviamente que es un trabajo remunerado, ¿no es cierto? Pero que implica otros tiempos, porque de hecho, por ejemplo, cada uno de los integrantes de la estructura censal tiene que realizar una capacitación. Esta capacitación es virtual, es online, ¿sí? Es responsabilidad de cada uno realizarla. Si bien el municipio puede aportar colaboradores en el caso que no se alcance a cubrir con la totalidad de los docentes, pero si no, los docentes están siendo convocados para realizar esta tarea. Los jefes de fracción lo que están haciendo ahora es convocar a los jefes de radio, y depende si tienen asignado o no asistentes de jefes de fracción, también los están convocando. Para que ellos puedan realizar la capacitación, nosotros hacemos un taller de refuerzo presencial la semana próxima, donde vamos a compartir las particularidades de cada fracción, el material si ya se ha distribuido, y poder acordar distintas cuestiones que tienen que ver con la capacitación en cuanto, bueno, qué tipo de planilla tengo que tener, cómo es lo que debo relevar, porque además es muy importante porque todos los datos luego se cargan de manera digital, se cargan una base de datos. Cuando son las elecciones, nosotros recibimos de la Junta Electoral la convocatoria con un telegrama a cada uno de los domicilios. Bueno, acá no, acá es esto de poner en conocimiento de que la estructura censal es docente, está a cargo de educación, y en ese marco hacemos la convocatoria. También lo hago propicio porque puede que también alguno se esté enterando, o a veces dicen, no, yo no quiero, y la realidad es que necesitamos de toda la estructura educativa para el censo, ya sea de la gestión pública o de la gestión privada, es indistinto. Así que, bueno, ahora se están ocupando, yo me ocupé de convocar a todos los jefes de fracción, y ellos están haciendo lo propio con los jefes de radio y con los asistentes de jefes de fracción, aquel que lo tenga. Y nosotros, obviamente, y esto además de todo lo que vamos a contar con el municipio, porque con el municipio estamos trabajando para el tema logística, el municipio también nos ha facilitado, por ejemplo, puntos de conectividad, bueno, para esto que te mencionaba, para poder hacer el censo, no solamente en el área urbana, sino también hacerlo, desagregarlo para que la gente del ámbito rural no tenga que venir únicamente al pueblo, lugares para tomar como sede, entonces en esas sedes podemos tener conectividad y poder acopiar todo el material que va a llegar. Vamos a trabajar también de manera conjunta con la comisaría, para generar un traslado seguro, con el municipio también en el caso, bueno, no solamente el día del censo, sino para este acopio, después poder llevar además la logística de poder trasladar toda la documentación, volver a traerla en el caso de que haya que llevar algún censista, poder acercarlo, colaborar en el caso de que no se complete la estructura censal con educación, aportar a algún agente municipal que pueda colaborar en el censo, o sea que no es un trabajo de una sola estructura, o sea, es un trabajo de muchos.